¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Súbela la música que llega a la fiesta! ¡Se pone caliente! ¡La casa está llena de gente! ¡Sigue bailando en el aire! ¡Se quente el ambiente! ¡Lleva las manos! ¡Estamos! ¡Hola! ¿Cómo están queridos amigos? ¡Muy pero muy buenas tardes! Gracias por estar nuevamente junto con nosotras en Futboleras por Canal 34. ¡Oh, oh, oh! ¡Súbela! Alberto Platero, ¿cómo anda? Un gusto y muchísimas gracias por estar acá. Muy bueno para la audiencia y para ustedes que tengan un muy buen programa, un buen año. Ya estoy con invitados, ya tengo a los chicos de Desamparados que llegaron muy puntuales. Eso sí, muy puntuales. ¿Quién me saludo primero? ¿De dónde empiezo? ¿Voy a empezar por el Pichu? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Alexander Lucero, todo bien? Bien, todo bien. ¿Qué tal? Ya Fede tiene su guitarra en mano y bueno, los chicos estaban afinando recién su voz, Pichu y Lucero también. Así que nos van a cantar algo, nos van a cantar algo. ¿Qué nos van a cantar? Vamos a cantar Perro Amor Explota de Versui. Pero no se ponga nervioso. Una frase nomás. No, 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 no estoy nervioso, me agarraste de sorpresa. Ah, bueno. El próximo programa tienen que venir más preparados. Claro. Lo que pasa es que, bueno, algo de cumbia porque, Coca, tenés un parecido a... Como te sacaron en la nota esa. A Karina. A Karina, entonces me andamos... Bueno, hagamos una cosa. Hoy yo le hago pasar vergüenza a ustedes y la próxima vos, que tocará la guitarra, preparás una pista de Karina. Bueno. Me hacen pasar a mi vergüenza. Listo. Igual el tema lo cantaste recién, así que nos vas a acompañar. No me lo sé. No, sí, sí, tú ya lo sabes. Sí. Bueno, vamos a cantar. Bueno. Ustedes van a cantar. Bueno, vamos a tratar de que nos ayuden un poquito así porque... Listo. Así que con las palmas. Ya están la gente, los músicos de La Reina. Así que se van a quedar ustedes a escuchar porque cantan hermosos. Sí, sí. Disculpe, maestro, por ahí a lo mejor lo que estamos tocando que es... Perdón. El agua amateur en el vestuario nada más. Si van a desafilar la guitarra. No, pero a ver, esto lo tenemos que tomar mirando el futuro. Ya cuando no puedan jugar, se dedican a la música. Sí, está claro. Que queda así. Sí, porque no van a jugar con 50 años. Está bien, nos lo retiraste. Listo. Estamos cerca. Ahora sí. Cuando usted quiera. Vamos. Usted dile nomás. No. 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 Para hablar de fútbol, de lo que se viene para este fin de semana Lo que se viene en el debut de algunos equipos y de los equipos sanjuaninos Ocho equipos sanjuaninos en el Federal B Y por supuesto el Federal A donde tenemos el único representante como es Unión de Villa Krause Y hablando de Unión, lo voy a presentar a él Que vino temprano, muy puntual, Lisandro Sacripanti, como te va, que decís, bienvenido Hola, buenas noches No, por favor Tranquilo? Si, si, tranquilo y bueno, esperando que llegue el fin de semana para jugar El goleador, el señor de los penales Nada, nada Un jugador más que trata de ser lo mejor para el equipo No, pero un jugador referente, que sos un pilar principal en el equipo No, lo que pasa es que al venir ya hace un año que estamos Que jugamos muchas cosas el año pasado y ahora tuvimos la suerte de quedarnos Con varios chicos más Yo creo que somos todos pilares y eso es lo que nos llevó a estar donde estamos No, sin dudas Voy a seguir con los saludos y los voy a saludar porque también tenemos dos jugadores del equipo Colón Que va a hacer su participación en el torneo Federal B Que lindo y que mañana tienen un gran partido Nada más y nada menos que con Alianza en el estadio del Bicentenario ¿A quién saludo primero? Al señor Mario A Mario A Mario Pacheco Mario, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, muy bien Muy bien No, gracias a vos por venir Contento Nuevamente en San Juan Sí, la verdad que sí, muy contento En un club que bueno, que me abrió las puertas Así que muy contento por volver al trabajo Y lo voy a saludar a Gusti Todos lo conocemos como Gusti Ferreira ¿Cómo estás Gusti? Hola Maru, un placer estar acá No te pongas nervioso Estoy acostumbrado Ah, estoy acostumbrado, Elsa, en todos lados ¿Todo bien? Moral Todo bien, todo bien ¿Cómo se va preparando este torneo? ¿Qué largo se hizo? Sí, muy largo Muy largo La temporada, creo que dos meses Sí Un momento ¿Vos llegaste de un principio? No, no, yo llegué y hice la fecha Pero sí, más o menos Hace dos meses Siete semanas entrenando Claro, sí Bastante, bastante Un campeonato que realmente se hizo esperar muchísimo para el inicio Que finalmente y por suerte hay que decir que ya empieza este fin de semana Pero vamos a hablar Nos vamos Muchísimas gracias Esto fue todo por hoy El día viernes, como siempre, a partir de la hora 19.30 Nos reencontramos con más futboleras algo diferente por el canal 34 Que tengan un lindo, ¿qué? Recordar la repetición Mañana, sí, es verdad Porque después Repetición, 13 horas, ¿sí? Y 13 horas la repetición El día de mañana, sábado Ahora sí, que tengan un lindo y hermoso fin de semana Gracias por todo Chau, chau Sube la mano y grita gol Chau Oh, 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 oh Chau 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 Chau